Yyyyyyyy El tema de entrenadores pues no lo llevo muy allá De acordarme Nos da golpe maligno, no me vale para nada Como veis este es mi personaje de play, vale Os voy a explicar Como me tengo que volver a pasar la campaña y como en play no me he pasado la campaña Pues me he hecho el saiyan y me voy a crear un saiyan Para play Y en vez de crearme todos los personajes En todas las consolas Pues básicamente lo que me voy a hacer es un poco En unas consolas Crearme unos personajes, en otras crearme otros Y luego ya pues probablemente me lo coja A PC probablemente, estamos mirándolo De hecho me están mandando miles de mensajes Para que me lo coja a PC Y probablemente pues Me han dicho que los requerimientos que si me funcionan Si me funcionaría, bueno Y ya veremos, vale No está mal el ataque, se hace una carga para adelante Nos recuerda muchísimo al de Al de Freezer Lo que pasa es que este es un poco más rápido de castear No está mal para un personaje Para PvP, lo que pasa es que No De momento no tengo ningún personaje A físico Pero ya tengo uno pensado para físico Y no os preocupéis Que sí, que sí Va a haber personajes físicos Obviamente, sabéis que a mí lo que más me gusta Es ir cara a cara También este saiyan lo estoy llevando un poco cara a cara Con super ataque skin Una combinación muy rara Pero espero que me funcione De hecho todavía A ver, os lo voy a enseñar Que Que, que, que A ver, venga Es que sí A ver, venga Soy nivel 44 O sea que todavía Estamos en proyecto Vale, me atacan a casa de la cena gurú Madre mía Vale Entrenamos Y la siguiente lección Nos da Golpe ascenso maligno Todo nos lo dan Gohanes Todo a super golpe Ya espero que no Bueno, pues vamos a ver Ese golpe ascenso maligno Me suena un montón Pero es que Ya te lo digo Que hay muchos ataques Que Uy No, no he visto Que hacía el ataque En concreto Bueno, ahora lo veremos Con qué ataque Con qué botones Con el cuadro No, con el triángulo Pues es lo mismo Es básicamente el mismo ataque Pero que Que lo lleva para arriba O es que lo mismo O es que lo mismo Estoy haciendo el ataque Que no es ¿Será cuadrado? No, no Es el Es el triángulo Básicamente son dos ataques Muy iguales Vale No sé si me tengo que cargar A los dos No me he fijado Si le estaba bajando La salud Vale Se pueden cargar, eh Son ataques cargables Ah, no No, no se puede cargar Pues tampoco es tan rápido Que digamos O sea Parecía más rápido Antes También puede ser La primera impresión Es decir Es que ya Como ando buscando Ataques rápidos Vale Ahí está Krilin fuera Y a por Son Gohan Claro Tenemos Son Gohan A tu casa también Bueno Sin más O sea Son dos ataques Que sin más No los recomiendo Porque considero Que hay algunos Mucho mejores Pero bueno Oye Si son fáciles de conseguir O sea que No es como otros Que los tienes que farmear Y farmear Y farmear Por ejemplo Los de Los de las misiones Es el experto Que estamos viendo Tienes que farmearlos Y farmearlos Y farmearlos Muchas veces Y son un verdadero Petardazo Vale Vamos a ver La siguiente Misión Que nos da Entréname Vale Y nos da Masenco 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 se casteaba Bastante rápido En el uno A ver en este Xenoverse 2 Que tal se castea Este si que a lo mejor Si que nos puede ser Más útil que el uno O sea que Los otros dos anteriores Los otros dos anteriores Os digo Es un poco un querer Y no poder Vale Vale Espera una ráfaga Aquí hacia adelante Si mantienes En la dirección contraria A la que el personaje La ráfaga se espera Mientras salta Hacia atrás Uy Eso no lo he entendido Muy bien Vale Vamos a cargar aquí Vale No me puedo transformar No me puedo transformar Que bien Ya tengo la transformación Por cierto Vale Eh Masenco Si mantengo Mantengo que Ah Eso Vale 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 No está mal No está mal El ataque Pero yo considero Mucho mejor El El Kaioken Kameha Me gusta mucho Ese ataque Y creo que todavía No he encontrado ninguno Que diga Uf Madre mía Si que puede confundir En PvP Porque como hace Esa animación Del salto hacia atrás Fijaros Puede confundir Pero Lo veo muy corto En daño Vale Al ser un ataque De ráfaga Me gusta cuando Le mete un poco Más de combo Digamos de combo En daño O sea De daño De combo Pero bueno La animación No está mal Puede confundir Un PvP O sea Es una habilidad Más de PvP Que de PvE Pero Bueno Bueno Sin más O sea Es un entrenador Que de momento No estoy Sin más Vale Vamos a ver Cual es su definitiva Vamos Yo quiero una definitiva Tocha El Mosangos Un poco Ese lote No nos lo da Piccolo O sea Que este no creo Que nos lo dé Aunque vaya vestido Con ropa de Piccolo Vale Muy bien Que sí Que sí Que sí Claro que sí Vamos a ver Su último Entrenamiento Que es Que es El luce de color Venga Que se nos va la pinza Nos da Asalto explosivo Este es nuevo Me parece Este me parece Que es nuevo No estoy seguro Luego me pondréis En comentarios Romeo Que estaba en el 1 Y digo Bueno Tengo la memoria muy mal Es lo que hay Por no comer mucho fósforo Luego Dentro de un rato Le daré una chupadita A una cerilla Y ya está Disparo una salva De ráfagas aquí Poderosas Y una onda aquí Tras este ataque Hay un largo periodo De vulnerabilidad Oh Oh Cuando ponen eso A mí no me gusta Vale Vamos a ver Cuanto nos gasta No sé si son 300 O 500 Vale Son 300 Son 300 Bueno No está mal De coste Está muy bien Está muy bien Está muy bien Lo que pasa Es que como falles Estás vendidísimo Vale Como falles El ataque Estás Estás en la mierda A ver Tiene muy buena pinta Sobre todo Tiene un coste Muy bajo Porque 300 Para un ataque Fijaros El combo Que metes Está muy bien Pero fijaros Que es que Te quedas vendidísimo No obstante Es a tener en cuenta Porque ya os digo Que solo son 300 De ki O sea que probablemente Probablemente Me veáis usándolo De vez en cuando Además Es que esté muy rápido O sea Se lo puedes meter En un combo Diría yo Si 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 Pues mira Después de tres habilidades Kaka Si que voy a decir Que esta definitiva Si que me ha gustado Esta definitiva Si que puede tener Posibilidades Bueno Muy bien Bueno Luego No se si lo he dicho En algún video Que luego si queréis Hacer para que A ver Que os lo enseñe En un momentito Que os lo enseñe En un momentito Luego si queréis Por ejemplo Lo que es el tema De De las ayudas De maestro Si os fijáis Que sale una barra En el lateral Del maestro Ese es Su nivel de afinidad Vale Para ello Tendremos que llevar Sus ataques puestos Tendremos que llevar Su ropa puesta Y lo que nos dará Es Básicamente Que en las conversaciones Al tenerlo de maestro Pues nos dé La posibilidad De tener Más objetos Aparte de que Salga más rápidamente En combate Vale Así que Espero que os haya gustado Si se sinudís En darle dedito arriba Y me sacaréis Una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartid este video Si tenéis un amigo Muy guay Que digáis Tío Tienes que ver este video De sí o sí Y nos vemos en la siguiente Agurvenur Agurvenur